Un poema de ella que se llama Mientras pasa el silencio y tiene un epígrafe que dice En el barrio de mi delirio exhumo mi cosecha de silencios, del poema La tarde es mi primera piel. El texto que les voy a compartir es del libro, se llama Arqueología del Otoño. Es el libro que se va a publicar el próximo año aquí en México de ella. Y dice, somos becarios del país del mar, volvemos como ahogados de nuestra bohemia cansada con el pasaje para ir a dejar la piel a la orilla de otras muertes. Y entre rayos que se desvanecen nos detenemos en los ojos de un verano, como salpicados por la añoranza crispada de poder ser otros, de arder como mil vidas y de ser agua bendita, lengua de origen, sembrada entre las piedras oscuras del cementerio personal. Así nos volvemos canto de nube, como tinta arrebatada a algún cielo y nos hacemos pan de tierra. Aún no hemos inventado los zapatos para ser eternos, solo somos hijos de un corazón herido por el paso del silencio. Ese es el poema de Cristina. Este, quiero... Gracias.